Compañeros, compañeras, es un placer estar en una mesa donde mayoritariamente están las mujeres. No va nada personal, compañeros. Es un placer político, diría yo, porque es mucho el trabajo que hay que hacer por las mujeres de este país que siguen estando subordinadas desde muchos puntos de vista. Y en nuestra propuesta, vaya si habrá medidas para empezar a corregir esta injusticia desde tantos puntos de vista. Menciono solo dos, el laboral en primer lugar y el político, por cierto, en segundo lugar. Compañeros y compañeras de las coordinadoras de F&G, gracias por esta demostración impresionante. Hemos venido hoy en la tarde de otra igualmente impresionante en el Club Colón y ha sido así toda la semana. Pepe lo explicaba, la militancia frenteamplista, Pepe nos desbordó, esa es la palabra. Nos superó las ganas de trabajar y de aunar criterios, nos llevó por delante la idea de los activos y bueno, aquí estamos haciendo, como decía Pepe, actos de masas, pero actos de masas donde predomina la estructura militante, y eso es fundamental. Porque compañeros, cuando uno se traza el desarrollo de una actividad de este tipo empieza por definir los objetivos que quiere alcanzar. Y el objetivo más importante que queremos alcanzar es hacer un segundo gran gobierno del Frente Amplio presidido por Pepe Mujica. Ese es el objetivo principal. A veces, naturalmente y comprensiblemente, reaccionamos diciendo que el principal objetivo es ganar en octubre. Compañeros, ganar en octubre es una herramienta para alcanzar el objetivo más grande que es seguir transformando este país. Ganar por ganar no. Ganar para hacer cosas en este país. Por supuesto, la victoria es imprescindible. Sin victoria no hay segundo gran gobierno del Frente Amplio. Y trabajaremos para la victoria en octubre. Lo cual tiene, a su vez, otro requisito. Hacer una gran campaña. Y la batalla empieza, y está empezando acá, con los militantes del Frente Amplio. Porque queremos convertir a toda la estructura militante del Frente Amplio en mensajeros de la victoria. De aquí tiene que nacer el gran proceso de ir al encuentro de los que no están acá. Incluyendo, en primer lugar, a los compañeros Frente Amplistas. Y, por supuesto, a ganar conciencias. A ganar conciencias que aún no están en el camino del Frente Amplio. Pero que resultarán igualmente fundamentales para que el objetivo de la victoria sea posible. Y por eso, compañeros, para llevar ese mensaje de victoria es que estamos aquí, aunando criterios. Porque la mejor campaña tiene muchos requisitos. Pero el principal es una sola voz. Un solo mensaje. Un solo Frente Amplio. Una sola izquierda. Coordinación total entre nosotros. Para llevar hacia la gente. No solo un mensaje claro. No solo un mensaje claro. Sino un mensaje coherente. Un mensaje de confianza. Un mensaje de esperanza. De audacia. De sueños hacia el futuro. Compañeros, nunca tenemos que dejar de soñar. Porque eso es consustancial a una fuerza de izquierda. Y ese rumbo que hoy estamos iniciando tendrá un criterio fundamental. Que nosotros lo sintetizamos así. Compañeros y compañeras del Frente Amplio. Vamos por más. Vamos a redoblar la apuesta. Vamos por más. Vamos a profundizar los cambios. Pepe decía hace un par de minutos y decía bien que vamos a apoyarnos en el primer gran gobierno de izquierda que encabezó nuestro compañero Tabaré. Ni hay que hablar. Fue el primero. Fue el más difícil. Había que hacer un primer gobierno de izquierda en un país que conoció orientaciones tan diferentes durante tanto tiempo. Había que demostrar que la historia podía empezar a cambiar. Y eso lo demostró el primer gobierno del Frente. Pero ahora, compañeros, sobre esa base fundamental vamos por más. Queremos más. Queremos, como dije recién, redoblar la apuesta. Queremos profundizar las transformaciones. Queremos abordar temas que todavía no hemos podido resolver.